¡Suscríbete! Y es Cristian Álvarez para salvar la papeleta entre palos Desviando la pelota con el brazo izquierdo y después con el pie para sacar la córner ¡Viene ya rápidamente Eitor García a buscarla! Ya está sobre el terreno de juego El futbolista peligrosísimo de Radio Majadonda Tiene solo ahí a Toni, no se lo piensa, se la lleva por dentro. ¡Paradón! ¡Paradón de Dani Jiménez! Lo vio clarísimo Aitor García, tenía el apoyo de su compañero, pero vio portería. Vaya balón, vaya misil, pero ahí estaba Dani Jiménez. ¡Ojo el control con el pecho de Malvasich! Arranca el atacante balcánico dentro del área, puede encarar el pase para Borja Lazo. ¡Ooooh! ¡Paradón de Diego Mariño! El vuelo sin motor del arquero del Sporting. Gavilán la cuelga, el segundo palo peligro. ¡Ooooh! La parada de Dani Hernández, arremato de Juan Muñoz. 25 segundos, José Luis ha tardado en Alcorcor y en generar la primera. Para que se incorpore, para que se proyecte en ataque con la finta en velocidad. Javi Galán, Alfaro, tuya y mía. Javi atrás, el disparo, ¡qué parada! ¡Qué parada de Alfonso Herrero a mano cambiada! A dispara, bocajarro de Jaime Romero. La jugada de Javi Galán por la izquierda. El tuya y mía con Alejandro Alfaro. La pared, excelente. Esa finta es maravillosa. Federica, la pide en la derecha Antiveros. Pelota a la izquierda. Centro, el primer palo. ¡El remate! ¡Qué paradón de Francis Uzojo! ¡Qué paradón del guardameta del Elche! Al remate de volea de Gustavo Blanco Lechuk. Arranca la moto el venezolano. Se mete en el área de Erwin Machís. El centro, el segundo palo. ¡Gol! ¡No! El paradón. El paradón de Nereo Champán. Y yo tengo dudas. Me gustaría ver la jugada otra vez porque yo diría, tal como se ha producido esa parada de Champán, me da sensación de que ha podido entrar el balón. Oscar Valentín. Cuelga al centro Benito. ¡Ojo al remate! ¡Paradón espectacular! ¡Paradón estratosférico! ¡Brutal lavado de Carlos Abad! Vamos a ver. El golpeo de Akeche. La parada abajo. Perea otra de Tubeu, otra de Tubeu, otra de Tubeu, otra de Tubeu, otra de Tubeu. ¡Espectacular Tubeu Nadal! Tres intervenciones providenciales para evitar el tanto del empate del Cádiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!